Si se les abre este canto, cante con los sueños Acompáñanos con sus almas Hey, 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 eso Pide alabar a Dios, eso Pide alabar a Dios, pide alabar su nombre Pide alabar a Dios, pide alabar a Dios Pide alabar a Dios, pide alabar su nombre Pide alabar a Dios, que vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón en un nuevo corazón Y eso es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Eso Hemos venido a alabarte Jesús Y gózate Vine a alabar a Dios Como dice Vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre Vine a alabar a Dios, vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre Vine a adorar a Dios A ver ese pueblo Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón en un nuevo corazón Y eso es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios ¿Dónde están los que vinieron a adorar a Dios? Con las manos arriba Eso Y gózate Que Él es un Dios de alegría Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón en un nuevo corazón Y eso es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Y eso es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Y eso es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Y eso es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Gózate Alaba a tu creador Y eso es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Y eso es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Y eso es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Y eso es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Y eso es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Y eso es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios Gracias.